¡Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Nuestra Vida! Hay tantos estudiantes que están bien preparados, que son aplicados, pero por su simple estatus migratorio no pueden asistir a la universidad. Ahora hay un movimiento muy fuerte y personas que están interesadas en luchar para que estos jóvenes puedan salir adelante. Vamos a iniciar con un reportaje que preparó Antonio Hernández. En el Distrito Escolar de Houston hay miles de jóvenes estudiantes que aún están esperando una residencia permanente y por este motivo no pueden asistir a la universidad. Aunque tienen una gran capacidad en el sentido intelectual, no tienen gran capacidad en el sentido financiero. Muchos de ellos son estudiantes excelentes, pero no pueden ir a la universidad porque no tienen papeles y eso requiere que paguen mucho más que los otros estudiantes. Afortunadamente hay alternativas. Este folleto informativo fue diseñado por la Coalición para la Educación Superior de Inmigrantes. En él encontrarán toda la información necesaria para que los estudiantes que no tienen residencia permanente puedan asistir a clases universitarias sin pagar la colegiatura de estudiantes internacionales. Bueno, depende, depende, digamos, del rendimiento académico de los estudiantes. Si es un estudiante promedio, digamos, que no le fue muy bien en la escuela, apenas se graduó, yo diría que el Houston Community College es la mejor opción. Si es un estudiante que tiene muy buenas calificaciones, entonces ya hay otras posibilidades. Se puede aplicar a unas becas académicas que tiene la Universidad de Houston y hay otras universidades que tienen esas becas, como Prairie View, A&M. Cuando el estudiante recibe una beca universitaria, automáticamente paga la colegiatura de un residente permanente. Entonces, eso es por ley estatal, que si ganas una beca te cobran la matrícula de residentes, si ganas una beca de la escuela. Entonces, es algo que nosotros motivamos a los estudiantes a hacer siempre y cuando tengan las calificaciones necesarias para hacerlo. Este grupo espera que muy pronto los estudiantes puedan acudir a cualquier universidad en el estado de Texas. Gracias por ver el video.